Hola chicas, bienvenidas a mi canal y gracias por darle a ver este video Mi nombre es Anissa Santiago, como muchos de ustedes saben ya Y subo videitos todas las semanas Bueno chicas, hoy les traigo una primera impresión de esta base Y es la Born This Way de Too Faced Voy a enseñar el producto, les voy a hablar más de lo que dice la compañía Hablarles más de mi opinión Y entonces pues les dejo el click para que vean Pues como fue la aplicación Primero que nada, el empaque es bien bien bonito Ya mismo les voy a hacer un close up del empaque Es precioso, cuenta con muchísima información Lo que no muchas bases cuentan Que hay veces que en las tiendas vemos una base, el nombre ya Y no sabemos pues bien para qué tipo de piel, para bla 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 No sabemos, mucha información importante Que esta base si tiene y eso me gusta La base como tal es así Es bastante pequeña Déjenme ver cuántas osas tiene Es una onza, es bastante pequeña Y se ve que tiene bastante vidrio Es de cristal, eso es algo que no me gusta Porque pues hay que tener mucho cuidado Que no se caiga y que no se rompa Pero en si el empaque está precioso Les voy a hacer un close up Como ya les dije Aquí en la tapita dice Una T y una F de Too Faced Y algo que amé de la base Tiene pompa Saben que amo las bases con pompa Porque es mucho más rápido y más fácil La aplicación, les voy a enseñar Tiene una textura bastante líquida Ven que se mueve rápido Es una textura bastante líquida Pero no es demasiado líquida Es una consistencia más o menos Entre líquida y densa Ya les enseñé el producto como tal Y ahora les voy a estar diciendo Lo que la compañía promete Dice que es una base sin aceite Para una cobertura completa Y de un aspecto natural Y un finish bien bonito Como un acabado bonito, radiante Dice que esta base Es que lo estoy traduciendo ahora mismo Porque está en inglés Dice que esta base sin aceite Que se difumina muy bien Que tiene una cobertura imperceptible O sea que no te vas a dar cuenta Que tiene base Pero que obviamente Tiene la cobertura alta Pero que no se va a cake Que es básicamente lo que te quieren decir Es una fórmula revolucionaria Que cuenta como principal ingrediente El agua de coco Para la humectación de la piel Por las rosas Para alegrar el aspecto de la piel Y promover la elasticidad Y el ácido hialurónico Que siempre digo la palabra mal Para una apariencia más juvenil Y más suave Como que para smooth la piel A mi Esto fue una de las cosas Que más me motivó a comprar la base Porque casi nunca las bases Tienen como que tantos ingredientes naturales Y pues eso me llamó muchísimo la atención De la base Básicamente dice que no tiene parabenos Que no tiene sulfato Y que este producto Está libre de crueldad Y está formulado sin gluten Así que Eso es básicamente la información Que te brinda La página online de Too Faced Bueno Pues hablándoles un poquito De mi experiencia A mi la base al principio Como que no me gustó Como que no me gustó No sé por qué Cuando como que La empecé a poner en mi cara Yo dije como que Esto no va a tener buena cobertura Pero cuando vi Que tapó mi mancha de aquí Yo dije Wow Si tiene buena cobertura Y se ve bastante natural Hay algo que Maybe A muchas de ustedes No les gusta Y es que la base se oxida A mi eso tampoco me gusta Obviamente No me gusta que mi base Cambie de color Pero esta vez Pues fue favorecedor para mi Porque el tono Si se dan cuenta Se veía bien claro Al principio Y yo decía No hacerte con mi tono de piel Me chabé Tengo que volverla a cambiar Porque ya me había pasado esto Que la había comprado Un tono que no era Olío Y la tuve aquí Y la cambiarla Entonces pues Ahora la cogí en el caramel La había cogido en el No No recuerdo el nombre Pero la había cogido Un tono que no era yo Y ahora cuando me la estaba aplicando Dije como que Se me ve muy clara Y de momento cuando me volví a mirar Yo dije Wow Y me veía bien oscurita Pero después pues como que Con el polvo El blush Y todo encima Pues como que Se asentó muy bien Lo que es el blush Con la base Que ese problema Lo tengo a veces Con algunas bases Que como que Los demás productos Como que no se mezclan bien con ellas Pues si Se mezcló bastante bien Yo les puedo decir Que tengo bastante Buena cobertura Les voy a hacer un acercamiento De Después de este maquillaje Y no se preocupen chicas Que este maquillaje Lo grabé hoy también Para pues hacerles un videito Les voy a enseñar más de cerca Para que Quede a su A su discreción Si les gusta Si no les gusta Mi opinión Si a mi me gustó Muchísimo la base La voy a seguir utilizando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada chicas Eso fue todo Espero que les haya gustado Recuerden dar like Suscribirse Y compartir con sus amigos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!